Me encuentro en esta bella provincia de Camagüey y estaremos recorriendo varias calles de la origen Los invito a que me acompañen a dar recorrido Hola que tal mi gente Antes de todo espero que se encuentren muy bien Quiero darle la bienvenida a mi canal de Youtube Si es tu primera vez por aquí por el canal te sugiero que te suscribas para que así te mantengas al tanto de todo lo nuevo que voy trayendo al canal No vengo, yo no como El videito del día de hoy es gracias a tres escritores que me pidieron que le grabara alguna parte de la vejía Saludos para ellos Si te está gustando el video suscríbete a mi canal de Youtube En este canal hablamos de Cuba y la realidad del cubano Si me quieres ayudar suscríbete, comenta y así Youtube recomienda más este video a muchas personas para que vean la dura realidad que estamos viviendo en Cuba y así 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 y así